Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Xenua Helglaid 2 Amigos, vamos a centrarnos en esta aldea para ver que es lo que ocurrió exactamente, ¿vale? Lo único que sabemos es que hay mucha muerte, dolor y destrucción Y que hemos quedado el esclavista atado fuera, ¿vale? El de valga verga ¿Qué es tu sangre? Vale, aquí vivía gente normal, los norteños se supone que los protegían, pero vinieron los Draugr Bueno, la verdad es que son un poco satánicos, ¿no? La verdad es que un poco ahí... Madre, mira cuánto muerto, tú Otras moscas Qué barbaridad, tú, chico Madre mía, esto ya no va a dar para matar, no, no, esto ya es... Qué barbaridad Vamos a ver qué es lo que hay aquí Madre mía, el cadáver, tú Vale, ¿eh? Ok Vamos a ver si vemos nosotros algo por aquí, porque tiene que ser por acá, me me dijeron, ¿no? Vale, en cuanto estemos cerca Nos va a meter unas cuantas señales por todos lados, unos cuantos siglos Miren el pase de tiempo Eh, ¿para qué es? Vale, aquí he visto algo, ¿para qué es? Es... Ah, aquí Vale, tenemos uno, hay que hacerlo por parte Perfecto Tenemos el principal, ¿vale? Este lugar se abrirá más lentamente Me tengo que acercar Una simple analogía, ¿no? Vale, vale, vale No creo que sea, obviamente, aquí dentro Madre mía, toda la sangre satánico, tú ¡Qué pobre, ¿verdad? Hemos encontrado una de tres, vale, es por aquí Vamos a encontrar lo siguiente Tenemos el principal, nos faltan los laterales Me quitan un poco ese Oh, sí, 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 sí Vale Es aquí, ¿verdad? No puede ser este No puede A ver, más que nada, porque nos saldría, ¿vale? Delante, gente Por cierto, like arriba para continuar con la serie Obviamente Bueno, es por aquí No, no saldrían todos los símbolos ahí delante Vale, estoy buscando Se activa allí el símbolo Para ver si hay algún tipo de referencia ¿Esto se puede abrir? Sí, vale Gracias Si cae el protaparte, sí Vale, me imagino que será Grande Bueno, es que cae el protaparte Por todos lados, como han dicho Tenemos que volver ahora Porque Bueno, por aquí hemos entrado nosotros Vale, hemos venido por aquí Vale, vale, vale Hemos llegado por aquí Es para adelante entonces Tenemos que volver Pero no creo Tiene que ser por esta parte igualmente Tiene que ser por esta parte A ver si por aquí es por donde hemos venido nosotros Ese es el primero que hemos visto Como Ya hemos hecho Aquí puede ser Ahí es Vale, no he visto esto Vale, es por aquí Pero no cuadro No cuadro de momento ¿Sabes eso? Aquí va a estar la K Es aquí Me está vibrando aquí Aquí me vibra Bueno, dudo que sea ahí metido La verdad A ver por este lado del carro No, aquí no puedo pasar No, no es aquí Arriba en esa plataforma Voy a llegar hasta ahí Vale, vale, joder Menos mal que mis voces Gracias la verdad O sea, es increíble Gracias, tío Es increíble Es por aquí Tengo que subir arriba Porque se tiene que ver desde ahí Todas las cosas volando Tengo plan gravedad cero Gracias, gracias Gracias, gracias Otras 7, 8 Josh Vale, ahora sí Vale, es por aquí Es que claro Si no, pues no lo pillan Dice, vale, tienes que ir por aquí Pero digo, no es aquí Y tal No es posible Aquí ahora sí Ah, vale Es que madre mía Como para pillar esto ¿Sabes? Por suerte, máquina Vale, por la otra ¿Puedo bajar por aquí? Sí Tenemos Vale, nos falta la K esa Vale, pues Mira como un sumo de tú Las manos Vale Y voy a decir que era por ahí Pero pues se ve que no Vale, va a ser por el lateral izquierdo Hemos visto una en el frente Otra a la derecha Tenemos que encontrar un camino Hacia la izquierda Ahí esta puerta se abre Efectivamente, se abre No sé si hay oscuridad aquí, eh Se me parece bien La verdad que no esté todo tan iluminado Para que te metas ahí en ambiente Qué malo, la verdad Vale, pues no es por aquí Tiene que ser un camino Hacia el otro Vale, un caminito Pero no voy a poder Me falta la mirada A ver si es por aquí Al final esto es probar La verdad es detectar Insayo y error, vaya Aquí sí es, vale Vale, van a ser esto rojo Vale, tiene que estar por aquí Vale, va a ser desde aquí arriba Hacia abajo Sí, otro ángulo Vale ¿A esta acción de lleva? ¿Puedo agacharle? Vamos a agacharle Vale, aquí va a ser Es por aquí Pero más arriba Bueno, no lo veo ni de coña Ah, claro Porque estoy aquí Desde la izquierda A la derecha Es aquí Vale, vale, vale Casi lo tengo Lástima que no pueda correr Pero bueno Entiendo que también Para meter un poquito de ambiente No está mal, no está mal Ahí lo tenemos Aquí va a ser Es una boca Ahí lo tenemos Qué listos somos la verdad Gracias por ponernos este atajillo aquí Si no Vaya castaña a volver atrás A esta velocidad del demonio Lo he dicho gente Los capítulos durarán entre 40 a 50 minutos O una hora Vale, intentaré que no duren Tantos No, intentaré que no duren Una hora Pero bueno Use 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 No, no, está guapo Como el cielo Como que se rompe ¿Verdad? Esta Esta realidad Mejor dicho Esperate que viene el susto A ver, no tengo que seguir andando Uh No, chavolo ¿África? Vale, chavolo Vale, sigue siendo bien Vale, vale Ah, es su casa Madre, me vaya Chavolo en el que vive mi amiga Es normal ¿Qué época es esto? Es que no sé en verdad Dónde se ubica la época De los pikingos 1200, 1300 1400 Más, no creo Qué bonito, ¿eh? No, no es que sea en 7 y 8 horas de juego Si no puedo correr No pasaran dos Si pudiera correr La flecha Al final es normal Para meternos en ese ambiente Ahí Claro que si no Imagínate Todos estos corrientes Son de la imbecil Van a estar muertos Haciendo la La mente Zipote de Senua Ahí viene Espejo Espejo Esto es muy como el primero En las primeras sombras Ha sido los primeros pájaros locos Eso Vale, espérate Qué combate Es como romanos, ¿no? Increíble, tú Ahí, ahí nos lo ves Dale Vale, pensé que podía darla a esa, tío Te lo prometo Wow, este El focus ya Qué guapo, ¿no? Mira, si te mete el focus Wow, qué guapo Wow, qué buena idea Qué guapo, tío Siguiente Increíble Vale, cuando brille Ahora Vale, en cuanto se ponga a brillar Le meto el focus Muy fácil así ¿Eh? ¿Habrá un chau? No, no, no No Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? La verdad Qué guapo No recordaba la concentración y tal También digo la concentración Bueno, más o menos Hacía eso, ¿eh? En el primero Así que te lo olvidas, puto, loco Contra 200.000 enemigos Aquí no hay nadie Madre mía Que ni se ve todo Uy, parece hasta agradable poder vivir aquí, ¿sabes? Y seguimos de cinemática No, vale, no, no Sigue cien Ah, vale Pues sí, de cinemática gameplay Oye, me recuerda mucho No sé por qué este ángulo A Resident Evil 7, tío ¿Verdad? Mira cómo mira celula Como diciendo Uy, no se ve todo Me gusta mucho lo de la concentración, ¿eh? O sea, me ha sido innato, tío Dice, concéntrate Le he dado y digo Bueno A ver, qué tal Hostias Bueno, ¿qué pasa ahí? Hacía como ver Oye, aquí o Su padre, en serio Tienes que ser duro, eh Cojones Me cago en mi Claro, porque vería toda mi familia muerta Me imagino, ¿no? ¿Tienes pensado que te salgaste? No ¿Tienes pensado que te dejaste detrás en la caja? Dillian ¿Tienes que eres Dillian? Tu hermosa Dillian ¿Es Dillian? No, nunca serás libre de esto Es dolor, es sufrimiento No importa lo que te vayas Te mantendrá siempre en la oscuridad Es la única manera Toma tu oscuridad con ti Es tuyo Estás en control Qué buen ambiente crea, tío La música La voz Esperanza, eh Ahí con esa luz Cómo ha cambiado todo, eh El ángulo todo, todo Qué bonito Chulo, eh Tío Uf, qué chulo, tío Qué bonito La verdad, qué bonito Mientras veo ahí, literalmente Unos manos ahí haciendo ahí La 13-14 Acá no le espejo en la concentración en sí Acabo de caer No sé por qué Hay una forma ahí rara Cuando está a tope ¿Será por aquí? No sé Sí, no sé Uy, qué bonito Qué bonito, tío Qué bonito, tío ¿A qué cosa agarran al fondo? También te digo, eh Como que no encajan ¿Sabéis? ¿Será por aquí ahora? Sí Será Bueno, eso puede ser Ah, pues no por aquí Me he confundido Me he cagado, digo Me he confundido Me resultaba raro ir por aquí La verdad Si se me ha hecho raro, gente Ver eso así tan mal Digo, no tiene pinta De que tendríamos que O sea, de que Tendríamos que haber visto esto ¿Sabes? Ah, mire, joder Menos mal que lo pones en blanco, tío Pero tenemos que haber visto Como muy de lejos Muy de refilón Hoy va Vale, pone todo esto en blanco Así que será por aquí Bueno Vamos por aquí La luz Como mitad de la luna Abajo Dice, ves hacia la luna No he visto ninguna luna La verdad Ah, no, tío Antes Ah, ¿qué es eso? Uy ¿Qué era esto? Es un tótem No recuerdo que era esto En el primero, la verdad Ah, no, nada Simplemente es O sea, había un tótem Como dado Pues lo habré confundido Con otro juego Me imagino No veo nada No veo nada, tío No veo nada Señora No la dices Look, mira ¿Qué hay ahí? Está ahí Uy, ¿qué pasa? Ah, que me consciente, perdón Ay, una cabeza Qué guapo, ¿no? ¿What? Se le ha fragmentado ¿What? ¿Qué es esto? Qué guapo, ¿no? ¿Qué lo hizo? Uh, qué chulo ¿Qué es esto? Qué bonito, ¿no? ¿Qué chulo? Qué chulo Me he chocado aquí Pero has ido para algo Igual verás sus caras Igual verás sus caras Tengo que ver, se supone que tengo que ver una cara No, simplemente flipado, ¿verdad? No sé No he visto un carajo Mira, aquí hay una carilla De ese parecido Qué válida Cara, a ver Tiene que hacer referencia a lo de antes, ¿no? Esto que ha pasado por aquí Al igual que eso Eso es una cara No, a ver Ya veo que lo están todos lados Tiene que ver Vale, aquí no hay nada Esto es para mostrar Simplemente la historia, ¿verdad? Sí Vale, ya está Simplemente es para indicar esto Vale, vale Mime, no es que irse por otro lado ahora, ¿no? No creo que sea por aquí Aunque es raro que me haga ir por aquí Para luego regresar, ¿verdad? Ah, no Porque puede ser aquí En otros lados Ah, puede ser aquí Esto es blanco ¡Eh! No, es que literalmente veo caras por todos lados La verdad Qué bárbaro No lo sé La verdad No lo sé Ahora veo caras por todos lados Vale, será por aquí Hay un camino aquí Menos más Joder, menos más Que hay un maldito camino aquí ¿Sabes? Madre mía Si es un perro me muerde Qué barbaridad Mira, ¿qué pasa? Que ahora veo Literalmente caras en todos lados Digo, ¡eh! Eso se parece una cara Digo, ¡eh! Eso se parece unos ojos Tal Digo, ¡eh! Le falta media cabeza arriba Digo, ¡eh! Ve a probar ¿Ves? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están? Los tablones están un poco bailongos, ¿no? Un poco bailongos los tablones, ¿no? Aquí los desagradores dirán No, no, es que está loca Pero eso es así Sí, sí, bueno, mis cojones Que no fuiste capaz de arreglar eso Ya está, ¿verdad? Ya, porque te acercas y ya no pasa nada ¿Ves? No, no, es que es un efecto Hemos que darle caramelo para... Sí, sí, mis cojones Toma la gaza ahí, cósmicos Para pasar de una para otro Es verdad, gente Eso de ahí es como No, no, uy ¿Qué efecto más guay han dado? No, no No fueron capaces de arreglar eso Porque daba ahí cositas raras ¿Ves? Me acuerdo que eso Eso es raro No sé qué es eso Bueno Bueno, eso es por aquí, ¿no? Una manita haciendo así Significa que por aquí Guay, quiero seguir combatiendo, ¿eh? Gente, que sí La historia está muy guay Todo tu vida Pero quiero seguir pegándome Guay, me acuerdo en el primero gente En el último... O sea, la última batalla como tal La música tan épica y tal Perfecto Vale Bueno, parece ser que estaba allí Hay demasiada luz, ¿no? No sé, es foguito, ¿sabes? Tu sangre Tu vida Quiero tu sangre Pero las voces están llamando He escuchado voces para allí Pero bueno Serán el real es, pues, a ver Es que luego Lo peor de todo esto, gente Lo peor Lo más sin esto de todo esto Es que luego Todas estas sombras como tal Nunca han sido de noche Como tal, ¿sabes? Porque luego de repente Está todo súper tenebroso Súper Muchísima niebla por todos lados Y de repente ¡Pum! Es de día, digo Ah, vale Vale, a ver Tiene pinta de que están aquí Y luego vamos a ver Todas las indican que sí Esa musiquita Ese es el ruido Como tal al fondo Lo que les gusta Es colgar las manos, ¿eh? Madre mía Más cinemática es esto Yo por si acaso Lo siento Todo ando parante Pero este juego Se disfruta mucho Con mando O sea, la primera vez Que jugué a Senua El primero, ¿vale? Lo juego con tecla de ratón Lo dejé Al cabo de un tiempo largo Lo probé con mando Y dije Me encanta jugar Lo flipé Lo gocé Como cambian los juegos Según con lo que lo juegas O sea, según con lo que lo juegues A mí me encanta jugar con mando Obviamente a cosas Que no sean shooters Pero ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente vive aquí? Son más bien como bestias, ¿no? O sea, se ha quitado esa parte humana, ¿sabes? Sí, tienes la mitad de eso Aterraba Con el pánico ¿Qué es eso? Estos son los cargos Y en un momento, ¿eh? Son unas máquinas No, no, no Es fácil de volver Cuando cada nervio Está creciendo con miedo No, no puedo regresar por donde venía Está muy bueno Mira como se abre Está muy bueno la transición entre Cinemática y gameplay Muy limpia Sin ningún tipo de corte Tengo todo en ultra en principio He quitado como dije en el primer episodio El desenfoque No lo he quitado Lo he puesto más bajo Desenfoque de movimiento Me voy a los ruidos Si las rocas Madre mía que me saltan las rocas Madre mía que me saltan las rocas Madre mía que va a haber ahí No lo sé Huele a podrido Me voy a ir por aquí Agáchate Cinemáticas Si, no Si, así Pues estos están peor que yo Me parece Esto Una palmañita así Si la espalda de donde le venca Chaval No le metes allá No le vendría más No le vendría más Vamos a vivir Nunca viviré. Pero sabía que encontraría mi luz. ¿Quién es él? Él lo sabe. Él nos envuelve, nos acercando a nosotros en la oscuridad. Esa es la primera vez. Esta es nuestra meta. Esta es nuestra destino. Tu misión para mí. ¡Qué sensación verdad! ¡Qué sensación verdad! Oh, tú has perdido tu camino. Bueno, ¿por dónde tengo que bajar? ¿Madre? ¿Para qué? ¿Para esto? Y ahora mismo tengo que proceder. Pero es raro, es verdad. No sé, lo he dicho. Me parece raro cuando en un juego tan lineal como este... ... ocurre eso, ¿sabes? A ver cómo, claramente. Vale, por aquí. Yo no sé quién era ese señor, la verdad. Vamos a ver. Se nos llevamos por ahí, directamente. Uff, estoy aquí acongojado, eh. Qué maravilla. Vamos a ver el boom. Esteló el fuego. Me puede más rápido, ¿no? He hecho, pensaba que iba a meter la canción del primero, que la canción... Creo que fue del final. Igual, brutal ahí durante la pelea y tal. Espero que hagan algo de ese sitio también aquí. Se disfruta mucho con ese ambiente, esa atmósfera, ¿sabes? De pelear con una canción de fondo, que va al ritmo de tus... ... golpes, movimientos, de la acción. Increíble. Pum, pum, pum. Bueno, es una locura todo esto, eh, gente. Súper satánico, tío. Todo súper gore, súper caníbal, todo, ¿no? Es una locura. Bueno. No sé. ¿Soy de uno que le ha cortado el pásano? Toma, ahí está. Sí, la están cortando otro brazo, tú. Wow. ¿Cómo puedes detenerlos? Pues grabándote la espada en todo y cicotea a cada uno de ellos. Son monstruos que es imposible A rite of blood and fire You will never understand this power Something is coming No quiero entrar ahí Están todas diciendo que no entre No, 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 no Justo ha dicho una, no, no hay otro camino Blood and bombs Blood and bombs Estoy directamente cagao, estoy aquí, madre mía Por un lado quiero enfrentarme a ellos Por otro es como joder, vayan 20 más ¿Sabes? Hostias, mira toda la sangre de tu tierra pegando por todo el lado Uff, madre mía Duro, eh Y igualmente vamos, eh, joder Que sí, está muy loco de todo lo que te quieras Pero también tiene unos cojones bien gordos, eh Ahora sí que sí Ah, bueno, tiene más que hacer con su, vale Vale, venga, se ve Uff, es un tal ayudante, ¿no? Vámonos Vámonos, bien buena Vámonos, eh Es que es increíble cuando hace esto Tío, el sistema de combate De verdad Vale, no me desequivo De hecho, el sistema de combate Ay, perdón, no, no, no he visto eso Ay, no lo he quivo ahí Está casi lleno Vale Uy, lo es que va a decir, me agro, eh Ahora sí De hecho, voy a decir que si este me combate Me gusta más el anterior y tal Pero este también tiene sus costas guapas, eh Como que te sientes más parte de todo No sé por qué Uff, fíjate Vale Vale Ay, qué buena, se supone que lo activa Ahí va Oh, gracias, tío Uff, me has salvado Wow, qué barbaridad, eh Te digo Vale ¿Por qué hago esto? Pues joder, si yo puedo dar la vida por otros Digo, si yo puedo, o sea, si yo puedo dar la vida por mí Porque yo puedo hacer lo mismo O sea, que lo veo Es que mira como seguro Y de raíz que ya va a atacar Qué guapo Dale Jujú Ah, bueno Esa, eh Vamos Oh Estima Está guapísimo, tío Te digo El combate está muy guapo, eh Y además todo el tema de la luz Todo, todo Como combinan todo, eh Vale Vale Nada, ya Que no se de mierda Vale, vale Madre mía Me ha quitado Ay, no se ve No se ve que era más rápido que yo Haciendo eso, tío ¿Me ha acordado de antiguo? Sí Uy, bueno Eso me creo que iba, eh Vale, sí Soy más rápido Vámonos Bien Buah Bien eso cuando te llevaré ya Una locura, eh Pero, no sé Es lo que me esperaba, ¿sabes? Yo supone que el templo lo conozco Supone que O al menos él me conozco a mí O su paz No sé ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! 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 Que locura es la verdad, que guapo está el puto juego, la verdad No sé, oh, que guapo, que puño será, a ver, me viene a pensar algún tipo de demonio, algo así A mí me hagan un invocante Es que hay una policía ahí, pero como derivan de eso Sí, sí, de nuevo es por eso ¿Qué demonios es eso? Estoy flipando, eh, la verdad, estoy flipando Bien, lo he dicho hace días, ¿sabes? Cuando sale de su locura, para así decirlo Madre mía, ese está guapo, eh, así intenso ahí, tal, chulo, chulo sí, 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 pero este era el que me enfrentaba a eso, enfrentado igual no, pero igual verlo sí, a ver qué era, ¿sabes? Está bien guapo, la verdad. Joder, digo, en cada capítulo, va siendo cada vez más y más guapo, de todo, ¿eh? Fargrim. Los Draugars, ya sabemos, son humanos Sí, pero están también locos, tío Son más caníbeles, más monstruos que humanos Su Deidad, no su Dios Con lo bonito que es todo aquello, tío Estamos aquí en todo lo más asqueroso Mira qué bonito, tío Es todo aquello Bien verdoso, las colinas Yo pensaba que esto era un... No me engañaron, yo pensaba que estábamos como una especie de islita Pero una isla, en plan, yo qué sé Un islote, hay enanos No, no, soy una puta isla gigante, tío Madre mía Pensaba que había el acantilado Y una técnica de ella, ya está Y mirad lo que hay, tío, es enorme Guapo se ve el agua, tío Ah, se ve guapo, eh, se ve bonito Una mosca peinco Todo colorado, a ver si quita la de esto No, va que también Que hace calor, la verdad Suena a la isla, dos ideas de noche Hace aquí, no sé cuántos grados Estoy sudando Les porcadas ¿Cómo te viste aquí? Como eslita Tengo el maestro de la eslita Tendido ahí Él te trajo aquí Ah, está ahí el esclavista Todavía Tal vez Debe decir, caro y te dice A lo mejor hay que a poco No sé su nombre, me duele ahora Pero no le pedí su nombre ¿Thor Kister o Porcavirki? Ahí Tenemos que ir allá Él sabe Él sabe Lo sabe ¿Lo sabe? ¿Puedes decirme cómo llegar allá? Sí, pero ¿por qué querías ir allá? Siempre hay que entrar por aquí Es el mismo sitio Que Jenny, no lo sé No, hasta aquí no es ¿Qué fue el nombre? Forkest Ah, pues sí, sí, sí Es el pueblo Sí, sí, sí Estamos en la aldea En la que estamos Sí, sí Tiene que estar el tonto lava Ese ahí atado Así que hemos visto Todo esto tan siniestro Y así pues No lo es tanto Bueno, a ver Que sigue siendo Puto calabre Y empalado Mira, sigue allí Aunque esta entrada La han abierto Porque antes Nosotros entrábamos Por un pequeño huequito Que había ¿Os acordáis? El monstruo Pargesta Está todavía ahí Está todavía vivo Está todavía vivo ¿Qué vas a hacer, Senua? Sabes lo que hay que hacer No necesitamos de él ¿Qué quieres hacer de él? Nada Dele No necesito Él no le dio Usted me puede decir Where amina defines Él Lo carece Ésta Es triste Pero si querá Él Anda Sistirá ¿Droeger? Bueno, somos un día de hambre Bueno, de hambre y de comer igual Lo único sería lo justo, sería que se muriera Que lo matáramos Esta es la salvadora La muerte no ve mal, Orgister No quiero hablar con ti Si te aceptas mi hospitalidad, puedo tomarla No te darías de solo No te darías de solo Te salgo con ti Pero esto no cambia nada No esperas de gratitud de mi o de mi padre O de mi padre No te darías Un gigante Un gigante Un gigante Un gigante Un gigante Al salir el sol Muchos han intentado combatirlo, pero todos han fallado Están mortales Quizás los dientes pueden matarlas Pero no hay dientes en estas lentes Qué raro todo esto ¿No? Puede pensar Al menos hay respeto que la día Pero en todo esto Las noches se crean más En el invierno No hay día Solo una noche fina No hay día No hay día No hay día Qué guay Cómo nos han metido Otros biomas Con esta pequeña historia ¿Qué tal? Mi asentamiento Están todos un poco muertos ¿Qué pasó? Hay una casa inolimitada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué grande Cuidado A ver, no, pero realmente sí Vamos a hacer eso en lo que acabamos con ese gigante, ¿no? Total, ya somos unos matariosos Somos como Kratos, ¿no? De Godokuá Pero tenemos tetas y pelo No falta pito, pero bueno Seguro, no se puede tener toda la vida, chaval Qué pena, sí, tú Uf, nos enfrentaremos a un gigante He dicho, un gigante o una gigante Se me ha hecho ver una Pero no estoy seguro, la verdad, la verdad Está todo esto destrozado, ¿eh? Una puesta azul ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Abre Qué ruido ¿Dónde está todo el mundo? En las rocas, altos Seguridad Seguridad Pero si no puedo alcanzarlos Deberías habernos acompañado cuando te ofrecí la oportunidad No hay honra en el camino que has elegido ¡Déjalo de nuevo, viejo hermano! Y te lo haré como un pez Ah, sí, sí, más épico Torgester Haz una mirada ¿Has pensado a quién es tu enemigo real? ¿Qué significa quién es el enemigo real? ¿Estos gigantes son el enemigo real? No honra Él dijo que no había honra en el camino de los enemigos ¿Cuál camino ha elegido? Este lugar Tiene que encontrar Claro, al menos todos en el mismo sitio Probablemente estos dos se conocen claramente Uno eligió la vida del esclavo Y el otro no Y el del esclavo le dijo Que por qué no se vende con él Pues coño No tiene honor ninguno Y encima está feo ¿No? Pase el tío Claro, es que el esclavismo Es que el esclavismo como tal Joder hermano Venga como estábamos tratados O sea, siendo tratados nosotros Guachiturro, ¿qué pasa? ¿Puedo seguir? Vale, sí, por aquí Tenemos cara de miedo aterrada, eh Lo digo Claro que viene ya cuando cae el sol, ¿no? ¿Por qué se siente eso? Ella viene, viene Ella viene Espera Sube intrigado, eh El tío, así Se ha destruido y se ha destruido de nuevo Él sabe Se ha llevado un porro encima El tío en el mando Tío, pero tú no puedes correr, eh ¡Hala! Corre, el primero que hace es caerse, vaya por Dios Venga, pero no vayas a atrocer a mí No, 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 no ¿Qué? No Viste como camino cara a la izquierda, ¿verdad? Ah, por aquí No, no No veo camino Ah, pues sí Vale, pues sí tenía roza al principio Pero no lo he hecho visto No No, no, por aquí No entiendo, eh Pensa que va bien por ahí, eh Es que no corre, tío Es por aquí Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no correr? ¿A qué botón se corre? ¿Hueles a este? Ah, hay que salir de dos Vale, vale Joder, tío No, tampoco Es que no corre Le pones Tío Controles Avanzar, carrera Joder, claro Esa es este, tío Claro, sí, claro Si me dice cómo se corre Pues ya me encontrarás tú, ¿sabes? Vale, ahora sí Acabo de ser Acabo de descubrir que se puede correr Y me... Antes se podía correr Vale, ya, bueno Como haya estado todo el rato así Se puede correr No, guau Eso es el fuego La lava ¿Lo he impulsado? Vale, vale Vale, me cuenta Cuenta Claro, es que no tan enseñantemente O sea, no han enseñado nada, eh El tema de control ni nada O sea, juegas y ya irás descubriendo todo Según te vayas quedando Que ya Es el guavo, tío Es el guavo, tío Es el guavo, tío Es como se levanta, tío Guau, guau, guau La lava Qué locura Qué realidad, eh Está cool Hostia Estos aquí se luchan, eh Hombre Aquí se lucha Como me llamo Samuel, vaya Hostia Hostia Guau Hostia Hostia Pero como vamos a ver Hola Tío Hostia Qué malo Yo, ¿no? Hostia 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 Toma leche Es enorme Y da mucho miedo Esta mierda, eh Es como yo, ¿no? Lanzazo Oye, no Espérate que nos salva aquí el amigo No Se ha ayudado a todo el puto caca Este tío 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 De fuego De lava Este tío Pero es cosa mía Nos están centrando menos en el sonido de las voces A ver si lo estamos escuchando una por cada lado Pero no sé Como que no me he fijado mucho durante todo el capítulo, eh ¿Verdad? Es cosa mía Eso es el tauga Es ella toda segunda, claro Es cuando el volcán Se reducir, el volcán Coche En donde se Toda la muerte Todo el mundo Y sus Esa también Oye Usa a otros para arreglar las tiendas ¿O otros? ¿Qué quieres decir? Dile, 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 dile ¿Puedo decirle lo que tu padre ha estado haciendo? ¿Qué más hay que hacer, Fargrimur? Sacrificar a la gente El camino para mantener a nuestra gente segura Él es parte de eso también, él crea Las otras personas están muertes Dile, dile, dile ¿Qué están haciendo? Sacrificar a la gente me imagino, ¿no? ¿Ves? Sacrificios Él ofrecen a ellos a los gigantes Para que sus personas se salgan Ellos inocentes El malo, esto se parla ahora Es un monstruo No puedes estar sola contra nosotros No tienes No tienes No ve, pero puede ver No ve, pero puede ver Si te muestro Él es un monstruo Hay otro camino, siempre hay otro camino Si te has marcado ahora Si te has tratado de dejar las ruedas, ella te hará y te matará No, y yo la mataré primero No puede ser matada Es imposible De hecho No No hay ningún problema Él está bien No podemos matar a los enemigos 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 No podemos matar Justo No podemos matarles No podemos matar a los enemigos Vale Que barbaridad, amigos Pero eso lo haremos En el siguiente episodio, capítulo número 2 Finiquitado, amigos, ya sabéis Joder, ha sido increíble, se me va a pasar rapidísimo este episodio, la verdad Algo que el primero, no me engañaros Gente, like para más Videitos como esto, traeré en principio el juego al completo Creo que son unas 7 o 8 horas, la verdad, no lo sé Lo estoy gozando, me tiene totalmente intrigado La misión de todo esto era Bueno, el objetivo principal Era matar a los esclavistas Porque lo han esclavizado No sé, vale, lo van a matar Ahora los esclavistas como tal No son tan malos porque A ver, lo hacen por algo O sea, ¿hacen algo malo? Sí, cogen esclavos, pero al final No es por algo malo como tal, al final Es para proteger su pueblo Es como un bien mayor Pero pasando por cosas muy malas Como todo eso, pero bueno Tenemos un objetivo para el siguiente episodio Y va a ser intentar matar a El Taugar, o como se llame La verdad, soy malísimo Buen nombres, mi gente Un beso en el siguiente vídeo Comence mejor Adiós Claro que sí